¡Gracias por ver el video! La ponencia va a durar 60 minutos y dejaremos luego 10 minutos a finalizar por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la ponencia. Lo que sí les pido es que luego, si van a hacer alguna pregunta, levanten la mano y yo me acerco para que se escuche bien con el micrófono. Pues muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Francesca Mareo y Javier, somos del colectivo VLAB 4D. Es un colectivo que ha nacido en Madrid, en Emilia la Prado, durante las sesiones de los viernes VLAB. Y ahí hacemos actividades de experimentación de nueva forma de visualización 3D y instalación interactiva, desarrollando, experimentando con software libre y código abierto. Y este proyecto, Vision Project, es un dispositivo volumétrico, luego vamos a definirlo un poco mejor, que permite la visualización de pseudo-objetos en 3D. Y también permite una interacción con el usuario. De hecho, ahora vamos un poco hablar del primer prototipo que no funcionaba con Kinect. Era solo un visualizador, simplemente, de vídeos. Y aquí tenemos una pantalla transparente, un vídeo grabado por eso, y pues que así, visualizado así en el centro del primer prototipo, que era pirámide invertida. También, en la imagen, podemos ver una estética como de holograma, porque es que tiene una característica del color un poco verde, de la, digamos, de la 3D, así, de la imagen flotante en el aire. Este es el primer prototipo que se construyó en Emilia la Prado en el 2009. Para introducir un poco los sistemas de visualización tridimensionales, hemos empezado con el sistema estereoscópico, que casi todos conocéis, porque lo más común que viene utilizado en los videojuegos o en la revista, cuando os dan como la gatita roja y azul, entonces el estereoscópico permite ver con el glojo derecho y el izquierdo dos imágenes distintas, que luego se fusionan y podéis ver una profundidad, entonces una imagen tridimensional. Luego, la visión holográfica, o pseudolográfica, y luego explicaremos por qué el pseudo, y que se obtiene con una aplicación de la técnica holográfica, entonces con láser, instrumentos específicos de la holografía. El volumétrico, que son otros dispositivos que luego vamos a ver un poco, porque el 3D, la imagen 3D se ve gracias a una pantalla de luz o a un sistema mecánico que permite ver el volumen de la imagen. A ver, los volumétricos, entonces hemos dicho que son capaces de mostrar una imagen 3D dentro de un volumen. Es importante decir que no necesita aparatos para ver, entonces no necesita ni de gafas, ni de otro dispositivo particular. A veces, algunos utilizan un sistema mecánico, una pantalla de vapor que permite proyectar y ver la imagen entre dimensiones. Otra cosa importante es que aquí, cuando hablamos de imagen 3D, en vez de píxel, hablamos de voxel, o sea que de píxel en 3D. De hecho, a ver, los volumétricos, hay varios tipos de volumétricos, como hemos dicho antes, que hay un tipo de volumen dinámico, o sea, el volumen se crea por movimiento mecánico, que es vibratorio o rotatorio de una pantalla. Y con esta técnica, luego enseñaré dos vídeos de un par de dispositivos, uno al perspectivo, vamos a ver, el Félix sé que esto no, pero hay uno un poco parecido. El otro, el volumen emisivo, que es un volumen ocupado por una luz, digamos, que es capaz de emitir una luz, que ocupa un determinado volumen donde se puede ver el F3D. Y la pantalla rotativa, que es también mecánico. Entonces, también hay una pantalla que se llena de la luz de proyecciones, de una proyección, gira a una velocidad bastante rápida. Y, a ver, también el objeto holográfico, que son interesantes, porque son una de las referencias de nuestro proyecto, porque nosotros no hacemos holografía, no es una imagen holográfica. Es como algunos pueden pensar, o en esto, obviamente he dicho no, pero en la transparente sí que tenían este tipo holográfica, pero no utilizamos nada de holográfico. Y, a veces, se utiliza el término holograma para algo que no es un holograma. Esto lo queremos acelerar. Entonces, digamos que estos son pseudo-holográficos. Y, para que sea pseudo-holográfico, hay varios dispositivos, son tipologías que luego vamos a ver, que utilizan como soporte transparentes, para que se vean imágenes como flotantes en el aire. Y algunos son dispositivos de aire, como el radio display, que utiliza una pantalla de aire, en este caso un gas, que es donde proyectan dentro de este gas, o también de nevia, entonces se proyecta en una pantalla finita de niebla. Y algunos son de agua, o sea, como el Fox Green o la Corus, que utilizan pantalla de agua para proyectar y crear como un efecto tridimensional. Esto es perfecta. Esto es un volumétrico que funciona con una pantalla rotante. O sea, una pantalla vertical donde abajo, no sé si se ve aquí abajo, hay un proyector que proyecta la imagen, y aquí hay una pantalla transparente, con un difusor, se proyecta aquí, está prácticamente gira a 730 kilos por segundo, y tiene una resolución de 100 millones de boxes, o sea, una resolución increíble. Es bien utilizada esta pantalla, este dispositivo, más para ver biología, entonces para ver moléculas, esto un ADN, por ejemplo, que se puede ver bien en todos los puntos de vista. Esto lo vamos a ver con un video, que es un dispositivo tostereoscópico, pero también un volumétrico con una pantalla, también con un espejo giratorio, que es el Light Speed Display. Esto es un dispositivo que está desarrollado por, junto con Sony, el Face Spice Lab, y la Universidad del Sur de la California, presentado en el CIGRA. A ver... No, espera. No sé cómo tengo problemas con... ¿Sí? 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 esto no sé si lo habéis visto creo que está en el centro también en el edificio telefónica en Gran Vía esto es un un dispositivo un dispositivo pseudolográfico donde es parecido a esta pirámide, lo que pasa es que aquí tenemos tres imágenes, no sé si se ve arriba son tres imágenes que luego se proyectan de la pantalla de monitor LCD de que está arriba, se proyectan en el centro y esto es un foco en realidad que le quita la luz y de allí tiene un software desarrollado por ellos, o sea que no es de código abierto ni nada que luego puede, donde con una tarjeta SD se puede cargar cualquier vídeo cualquier vídeo que ellos luego van a editar porque no es cualquier vídeo que tú puedes que puedes montar esto este visualizador está ha sido producido por una empresa que se llama Real Vision que que hace de en Copenhague lo producieron como en el 2009 aunque el vuelvo lo han utilizado también en Arco algunos artistas están empezando a utilizar este tipo de dispositivo para cargar vídeos tridimensionales o algo así y lo único que está es una visión muy comercial entonces no está ni abierta y tiene una resolución un poco bueno no es tan buena o sea la imagen es muy pequeña tiene algunos defectos y luego la otra que no se tengo que no se que no se que no se como 10 o sea 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 Gracias. Bueno, esto era el Light Fit Display y aquí se ve como puede, se ve la imagen que en la pantalla, en el espejo rotatorio. No, 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 a ver si se ve porque está un poco largo. Bueno, aquí se ve simplemente como se ve un video 3D en este tipo de aparato. Este, cuando ha salido esta versión comercial, esta versión había salido con el Kinect, o sea que la primera la hemos estudiado en Media Lab, hemos hecho un primer prototipo antes de saber que estaba eso, o sea que esto ha salido después, o sea que no hemos enterado que estaba en la versión comercial así, esto ha salido en el 2009, pero muy tarde, muy más tarde, y no tenía mucho utilizo. Esta versión siempre de la empresa Real Fisho, pero es una versión que ha sido utilizada en la moda, o sea que esto tiene como un 30, puede llegar a unos 30 metros de altura, es una estructura apidámide, invertida, que llega como hasta 30 metros. Y ahí lo he utilizado como para hacer el holograma de Kate Moss, para hacer el holograma muy grande de personajes muy famosos. Aquí se puede decir que utilizan como cuatro proyectores a data velocidad que giran alrededor para apuntar la imagen en el centro de la estructura. Entonces, con esto pueden lograr el efecto de la imagen que está flotando en el aire, como si fuera, digamos, un pseudolograma, por eso es un dispositivo pseudolográfico. O sea, en realidad la imagen que vais a ver son 2D, pero el efecto que se nota cuando gira todo, o sea, que se ve en varios puntos de vista, da el efecto de 3D. Entonces, esto es más interesante porque es una pantalla volumétrica con una pantalla de luz, o sea, que prácticamente la imagen está composta por una pantalla con una matriz de proyectores pequeñitos o microproyectores, y luego una, esto también con una tarjeta gráfica muy buena, con una GPU acelerada, y luego utiliza también Linux, esto es interesante porque esta empresa holográfica está desarrollando un tipo de pantallas que son de tamaño muy grande, pero se puede ver una imagen pseudolográfica, y gracias a estos microproyectores, y luego un filtro por delante que le da el efecto como de un holograma. Se le da el efecto como de un rendering volumétrico. Se ve también que puede tener un control del objeto con un dispositivo que puede controlar la imagen, que pueden moverla. También esto puede ser utilizado en un campo médico, para ver la tomografía axiales o moléculas, o algo así, que vamos a ver un ejemplo de cómo lo están utilizando. Vale, ahora empezamos a hablar, dopo esta referencia de dispositivos 3D con la que hemos, digamos, estudiado antes para ver un poco cómo desarrollar nuestro productivo, vamos a ver un poco cómo funciona como esto. O sea, hemos ya visto en acción que el dispositivo utiliza una cámara Kinect con el fin de capturar el movimiento externo de las personas y permitir entonces la interacción con el usuario o en tiempo real. La Kinect, vamos a ver cómo se visualiza, la imagen es una, o sea, se ve la imagen tridimensional en el centro, pero la pantalla funciona con un efecto de represión, entonces la pantalla, el monitor que está encima de la pirámide, visualiza cuatro imágenes, que son la misma imagen, la misma imagen de tomo, o sea, que Kinect toma la imagen del objeto, la persona que está delante, y luego lo miramos con processing, la imagen viene, digamos, renderizada y tal, y con el efecto de reflexión, una especie de efecto de paper ghost, se ve la imagen en el centro. Esto, a ver, es un esquemita un poco de cómo se ve en la reflexión, que también la pantalla, la pirámide, tiene un filtro especial, esto negro, para quitar un percentaje de luz, porque si no se veía en condiciones lumínicas un poco difícil ver la imagen así también, sobre todo si la imagen es blanca, o sea, que no se veía nada. Y el filtro solar, un filtro solar polarizado, lo que tiene encima. Y luego, la ángulo a 45 grados, que nos permite tener una imagen recta en el centro. A ver, aquí vamos a ver un esquema, se ve que utiliza la cámara Kinect para capturar la integración, un monitor LCD, entonces, que tenemos encima para proyectar la imagen en 3D, un PC, para procesar y controlar todo el dispositivo, y la estructura piramidal, que es la que permite el juego del reflectivo. Y, bueno, luego una cosa importante que aquí no hemos podido hacer, es que también hay que ponerla a la altura ideal para ver, o sea, a la altura de los ojos, para que se vea bien la imagen. Y también vamos a ver que, o sea, la integración, por ejemplo, que hemos visto antes, o que vamos a poner, de la pelota que se mueve y tal, gracias al trajeo con la Kinect, es posible tener una integración, no solamente visual, también áptica, o sea, que la ilusión de poder tocar el objeto que tú estás viendo, o sea, lo puedes controlar, y en este sentido también, con un proceso de seguimiento del usuario, del trajeo, también se puede dar una, digamos, una ilusión de tocar la imagen, entonces, digamos, áptica, aunque, es áptica, pero con una ilusión de tocar, entonces, no utilizamos ni guantes ni nada, solo con una, una áptica visual, digamos, entre los dos. Y, vale, ahora pasa. Bueno, yo le voy a hablar un poco, de nuestra experiencia, en la fabricación y construcción, del dispositivo, nosotros siempre hemos pensado en este dispositivo, como un dispositivo abierto, concebido, para que cualquier persona lo va a construir, y utilizar. Entonces, para eso, utilizamos un diseño bastante simple, que usara la menor cantidad de piezas, y usara la menor cantidad de cosas tecnológicas, y que fuese fácil de armar, y de desarmar. De hecho, bueno, no estamos aquí, pero lo hemos armado en 10 minutos, ha sido totalmente armado, que sea fácil de transportar. Todo esto cabe en una, en una maleta normal, de esta que entra en el avión, en la cabina del avión. Queríamos que fuese de costo, un costo bastante bajo, y el suelo que fuese abierto. El dispositivo en sí, consistente es en tres partes. Uno, el primero es la estructura, que son las estructuras externas, que soporta el monitor. Un hardware, hardware tiene que ver con, hardware que es lo único que no, no es abierto realmente, la cámara, el monitor, el monitor, y el software que hemos desarrollado nosotros. La estructura, por lo que son tubos de plástico, con ciertos codos, o angulares que conectan los sectores, conectan los tubos. Tenemos cuatro placas de, fácil de llamar. Bueno, hay cuatro placas de plástico también, de TVC, que son las que forman, los triángulos de la picamia, que en principio, bueno, el plástico que quieran usar de la picamia, no es tan importante. Y luego hay dos cuadras, que no están dibujadas allí, que son los soportes, que son los que están soportando el monitor. Tanto los soportes, como los codos, los hemos diseñado en Inspection. Tenemos dos soles. Los modelos están en internet, así que los pueden descargar. Y bueno, la idea era que pudiéramos usar cualquier tubo, si usted ha conseguido un tubo grande o más pequeño, siquiera ha sido más con una estructura más grande o más pequeña. Esto ha sido impreso en el desgratado, que no ha sido, no lo habíamos empezado a hablar de cantidad de experiencia. El hardware consiste, como es, la cámara, el monitor y el ordenador. El ordenador en principio puede ser cualquiera, puede ser un ordenador portátil, puede ser un ordenador, una torre, el Linux, Windows o Mac. la pantalla, la pantalla, la pantalla, lo mejor sería que fuese una pantalla plana, lo más ligera posible, que pudieran quitar el soporte que la mantiene, ¿verdad? Y, sí, una cosa importante de la pantalla, la pantalla limita un poco el diseño de la estructura, si la pantalla es más grande, pueden hacer una pirámide más grande, si la pantalla es más pequeña, pues habría que hacer una pirámide más pequeña. Pero, y una cosa importante, es que lo mejor es que fuese cuadrada, porque si tenemos una pantalla cuadrada, pueden optimizar mejor la posición de los videos, para ser proyectada en la pirámide. Bueno, la cámara Kinect, muchos conocerán una antes, la cámara Kinect, pues, ella ha sido, es un dispositivo desarrollado por Microsoft, para la Xbox, y la idea un poco es, que la persona sea el controlador, no tener, no tener nada en las manos, no tener botones, no tener, sino, que el controlador, el dispositivo, sea capaz de reconocer a la persona, de conocer los gestos, y reconocer los comandos, de cosas. Realmente, la Kinect son varias cosas unidas, tenemos un arreglo de micrófonos, es para recibir los comandos de voz, hay un proyector laser, de infrarrojo, que el proyector lo que hace, como la figura, lo que proyecta una estructura, de manchas, de puntos, que es única para cada cámara, entonces, él con la, con el detector de infrarrojo, observa ese patrón, y viendo como ha sido, distorsionado, él es capaz de decir, a que distancia está en cada mancha, y con eso te da una data, de la profundidad, de la escena que está viendo la cámara, luego tiene, tiene una cámara, de colores, RGB, no es muy, bueno, ambas cámaras, tienen una resolución, de 640x480, una gran cámara, pero, se puede usar bastante bien, y bueno, luego hay un motor que te permite, controlar el ángulo de inclinación de la cámara, aquí hay un ejemplo de, esto fue presentado en Roma, y bueno, se ve las personas utilizando, el dispositivo, y se debería ver, se ve también aquí, se ve la estructura, de puntos proyectados, en la persona, y con eso, ella decifra cuál es la, a qué distancia está cada una de las manchas, ahí se ve el emisor, el infrarrojo, ahí se ve un chico incendido, bueno, ¿por qué usar la Kine? a Kine realmente, te da muchas posibilidades, y la gran posibilidad, o la gran, la gran razón, es que te da la escena 3D, de lo que está sucediendo, y te lo da directamente, así que, lo podemos usar, y también otras posibilidades, que te da la imagen en colores, eso es lo que puede servir, para cualquier cosa, incluso puedes, tienes la posibilidad, de agarrar esa imagen de colores, y colocársela encima de la imagen, en 3D, una cosa importante, es que la cámara internamente, tiene un chip, con algoritmos, que es capaz de reconocer cosas, reconocer cuerpos, humanos, reconocer objetos, reconocer la mano, reconoce también gestos, que es bastante complicado, no solo reconoce que esto es una mano, sino que la mano está haciendo esto, o está haciendo esto, o está haciendo esto, o está haciendo esto, tiene reconocimientos de comando de voz, aunque yo nunca lo he utilizado, y no recuerdo si las teorías que hemos usado, trabajan con el reconocimiento, de comando de voz, pero en principio, la cámara lo da, y bueno, una cosa menor, que es el control de la inclinación, está bien, sepan que es posible, controlar la inclinación, desde el software, entonces bueno, lo que hemos hecho es, nosotros hemos tratado, de hacer aplicaciones, para este dispositivo, basado, en librerías abiertas, que hay para, para la gine, y esto lo hemos hecho en Processing, no sé si, ¿se algunos de ustedes conocen Processing? ¿O han utilizado Processing? ¿Alguno? 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 ¿Alguno Processing? Pero bueno, Processing es un, es un ambiente de programación, desarrollado en Java, que ha sido diseñado, necesariamente para protocupar, rápidamente programas, si la idea es que puedas, rápidamente dibujar, tiene muchas librerías, y muchas funciones, que te permiten directamente, por ejemplo, dibujar, aquí en el, aquí hay un, lo que se llama, un sketch de Processing, que es el, donde tú escribes el programa, y aquí vemos la salida, entonces, te permite, de manera muy fácil, tener círculos, cuadrados, cosas con color, cambiar colores, imágenes, hacer movimientos, crear objetos, que tengan cierta, y hacer que interactúen, y lo otro, bueno, una cosa importante, el Processing es que, es abierto, no todo abierto, pero, bastante bien abierto, es una plataforma, vamos a, en cualquier, sistema operativo, y hay una comunidad, muy grande, de gente trabajando, y haciendo cosas, entonces, es muy fácil, conseguir librerías, y, y, hay muchos ejemplos, así que, es muy fácil, simplemente, de hecho, cuando no trabajas con Processing, lo que hace, buscarse la integridad, de algo que sea parecido, que no quiere hacer, buscar el ejemplo, y en base a eso, hackear el ejemplo, y hacerle más a hacer cosas, y hay ejemplos de todo, cosas de sonido, y de hecho, hay librerías para el Kinect, para, para, en la Kinect, para la Kinect, hay muchas librerías abiertas, para muchos ambientes, nosotros hemos usado Processing, y con Processing, hemos usado OpenKinect, y Simple OpenMeet, pero, sepan que hay muchas otras librerías, hay librerías para, como Framework, hay librerías para, para trabajar directamente, con C++, hay librerías de Falto, hay librerías, yo he visto, aplicaciones hechas para Blender, para Max, Google Data, y para Cinema 4D, también he visto, así que, es cuestión de buscar en internet, respecto de, cuál es el ambiente que ustedes, utilicen, y cuál es el ambiente, respecto de lo que quieran hacer, dependiendo de, cada librería tiene, tiene diferentes, cosas que hace, por ejemplo, nosotros, hemos usado, la librería, de OpenKinect, para Processing, desarrollada por Daniel Chiffman, si ustedes buscan, en internet, OpenKinect, van a encontrar, seguramente, la página, OpenKinect.org, ahí tienen, los controladores, para la cámara, pero, cuando me refiero a OpenKinect, es la librería, que hizo Chiffman, para Processing, que utiliza, utiliza, estos drivers, en esta librería, hay varios ejemplos, varios ejemplos que pueden utilizar, un ejemplo es el, la nube de puntos, aquí lo que, lo que hace, el ejemplo, es tomar, bueno, se convirtió con la cámara, y toma, una, una imagen, o una, una matriz, de puntos, con los valores, de, la profundidad, de la escena, entonces, ya, lo que ellos hacen, es utilizar, esa, esa matriz, utilizarla, en Processing, y, colocarle, en un ambiente, Processing, te permite trabajar, con un ambiente 3D, y esto, lo que hace, está puesto, en el ambiente, en un ambiente 3D, lo que dice, es darle, esos puntos, tienen un YG y Z, y lo que hace, es dibujarlo, en cada, local, esto te permite muchas cosas, pero tú puedes colocarlo, de hecho, si se fijan bien, esta imagen, no está tomada, está tomada, con la cámara que tiene, pero la cámara que tiene, está enfrente de la persona, no está, no está, en el punto de vista, que estamos nosotros, entonces, ustedes, lo que hacen, es que, cambiando, haciendo transformaciones, a esa, a esa data, a esos vectores de posición, pues pueden colocarlo, como quieran, pueden hacer, estelando, bueno, luego van a meter nuestro, está mirando, pueden ustedes, controlar, la perspectiva, la visibilidad, y pueden hacer, muchas cosas, en este caso, bueno, igual que el ejemplo, que ven, ven a nosotros, ven que todos los puntos, son blancos, pero bueno, en principio, sería, ponerle, bueno, pero, lo que quería mencionar, es que, aunque ustedes ven la persona, en este caso, la cámara, no se está reconociendo a las personas, no estamos, no estamos, realmente, usando la información, de la cámara, del cuerpo, de las personas, del objeto, que está reconociendo, simplemente, por el hecho, de que estos puntos, están separados en distancia, uno es capaz de conocer a la data, es como, esto es como una cámara a color, ustedes reconoce a la persona, por el color, o por la, pero no, la cámara no está reconociendo a la persona, aquí está pasando, hay otro, otro ejemplo, que se llama, como el, como el, seguimiento, de un punto promedio, y lo que hace es, hacer un, un promedio ponderado, de los puntos, que están más cerca, de la mujer, es decir, los que están más cerca, tienen más peso, que los que están de la mujer, entonces, si ven ahí, una persona, está colocada, con la mano al frente, y tal vez, como la, con la mano está más cerca, el punto promedio, aparece en el centro de la mano, ¿sabes? el punto, el punto que él está localizando, es el verde, que se aparece, lo menos en el sur, en el lado derecho, y él está colocando el centro, en la mano, este, está bien, se puede utilizar con muchas cosas, pero el problema que tiene, este tipo de, de forma de tomar esta información, es que, claro, si estás poniendo dos manos, ahora el punto promedio, está en las dos manos, ya no está, realmente no está siguiendo la mano, sino está siguiendo el punto promedio, de lo que está allí, esto, bueno, al principio, era algo que usábamos, y te presentaste por ciertos problemas, porque si entran, si entran varias personas, ya empieza a saltar, el seguimiento, ya no es, no está siguiendo el objeto, pero realmente lo que está siguiendo, es el promedio, de lo que está sucediendo, en la escena, bueno, les comento también, hay, esta es otra forma, también de ver, la profundidad, de la cámara, en este caso, la escena, la escena virtual, de processing, no está en transmisión, está en dos dimensiones, y entonces, lo que hace, con una escala de grises, darle la profundidad, de la persona, tiene otros ejemplos, y en este ejemplo, lo que hace es, te da las imágenes, te da la imagen, bueno, el video, a color, como ven, no es ni, no tiene mucha resolución, pero, para lo que nosotros utilizamos, está dando, de nuevo, le muestro, una imagen, de la profundidad, de la escala de grises, y también, aquí no lo he puesto, pero en este caso, con el teclado, uno cambia, de la imagen de color, a la imagen, de infrarrojo, la imagen, se ve como, como lo que, veíamos antes, como una visión nocturna, con puntos, con puntos aleatorios, repartidos, esta, 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 esta vibraria, también te permite, controlar la inclinación, de la cámara, entonces, la liberia OpenKinete, la han usado bastante, tiene super cajas, de la venta, podría decir, que es muy fácil, instalar, uno coloca, los cumpladores, coloca, luego coloca, el, en la carpeta de librerías, de Processing, luego es multiplataforma, como Processing, es multiplataforma, cualquier, aplicación, que hemos desarrollado, lo podemos usar, en cualquier, sistema operativo, donde tenga, instalado, OpenKinete, y, 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 hagan el link, con la librería, en Processing, y es bastante, es bastante fácil de usar, es bastante intuitivo, si usted, por ejemplo, es bastante intuitivo, problemas de esta, de esta librería, bueno, el principal problema, es que no hay reconocimiento, de nada, no, ella no, no es capaz de obtener, la, los datos, de la cámara, que te dicen, cómo es el cuerpo, o dónde está el cuerpo, o las manos, o los gestos, esta, esta no, no te permite eso, otra cosa, es que no, no, te da, el alineamiento, entre las dos cámaras, es decir, si usted se fijan, la cámara tiene, la cámara, de colores, y la cámara, de rojo, están separadas, por una distancia, y eso hace, que la imagen, realmente, no sea, no sea, es como los ojos, la imagen de los ojos, que uno ve lo mismo, si uno, si uno pone las dos fotos, una a la otra, no encaja, entonces cuando uno quiere poner, el color, del mundo real, al 3D, no se ni que cosa, si uno pone una mano, hay un dedo, que falta, uno ve el dedo, el dedo lo ve, más cerca, pero el color, no está, está todo desfasado, entonces bueno, para eso, por esa razón, no, 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 por esa razón, hemos usado, otra librería, así que, he contado una, una lámina, y, en esa lámina, se ve, el cuerpo, detectado, hay un reconocimiento, del cuerpo, que está ahí presente, no sé si han visto, alguna vez, esa figura, pero, si, 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 si estas imágenes, las hubieses tomado, con, con el simple, un espeleto, ella nos hubiese dibujado, encima de, de la chica, nos hubiese dibujado, un espeleto, muy, muy tosco, son realmente, cinco, cinco palos, cinco, o así, esa figura que nos muestra, tiene la información, de donde está la cabeza, de donde están los hombros, de donde está la cadera, de donde están las rodillas, los pies, los escudos, y, 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 con eso es suficiente para hacer algunas cosas, si no quieren colocar una máscara, sobre la persona que está dibujada, o si quiere ponerle cosas en el cuerpo, o si uno tiene un avatar, uno podría, con esa información, controlar el avatar, lo que hace la cámara, es que, uno se coloca en la cámara, con una posición de esta manera, y ya reconoce el cuerpo, y otra cosa es que, me parece que, es capaz de conocer dos, dos otros cuerpos, sino hay que, hay que hacer algo para que reconozca, reconozca más, más, más personas, y funciona bastante bien, es bastante impresionante, porque de hecho, cuando nosotros hemos hecho pruebas, si ustedes están detrás de un, si, si los ha reconocido, y luego ustedes caminan, y tienen objetos que bloqueen, parte de la persona, pues, en la cámara, sigue observando, donde está la persona, te sigue, te sigue dando, lo que sobra, de la persona, a veces, se confunde, con la otra parte, te puede dar una pierna, si, está escondido en la pierna, pero, también la pierna está, lo como lo que, pero, te sigue reconociendo, donde está la cabeza, donde está, está eso, por otro lado, reconoce, las manos, eso, está moviendo, le pones la mano, y te dice, donde está la mano, te da un centro, geométrico de la mano, y te puede, te da un seguimiento, de esa mano, de hecho, en este ejemplo, vemos que, te tiene, un seguimiento, de lo que ha hecho, las dos manos, pues, eso te puede, si necesitas ver, donde está la mano, si necesitas controlar, cosas con la mano, porque está, y te lo da, y es bastante, bastante bueno en eso, luego tiene, otro, otra ventaja, que está muy bien, y es, el reconocimiento de gestos, aquí, aquí hay dos ejemplos, de hecho, a mi derecha, si, pero ustedes, ven que hay, varios cuadrados, en ese ejemplo, lo que sucede, cuando uno pasa la mano, los cuadrados, el cuadrado que está, justo donde está la mano, se pone de color morado, ahora, si ustedes hacen esto, este gesto, como si presionaran algo, él se pone verde, como parece, el botón, el cuadrado que está aquí, y él se mantiene verde, hasta que uno vuelve a, a colocar, a hacer el mismo gesto, bueno, esto está muy bien, porque, de nuevo, no es que, no es solamente que reconozca la mano, sino que reconoce que la mano ha dicho algo, que reconoce como un gesto, que la mano ha dado un poco, y eso ya no es solo, bueno, porque si no, muchas veces pasa que, una vez que entra la mano, la está reconociendo, y todo lo que hace la mano, lo está, la está siguiendo, entonces, bueno, pero, con este ejemplo, que sirve para uno, decidir cuando empieza, a, a seguirle la mano, y cuando deja de seguirle la mano, o si quieren, que comience el mismo evento, pues colocan una, comienza el evento, y termina el evento. en el ejemplo de acá, se utiliza, de la misma manera, realmente lo que hay ya hecho es, ha colocado, ha presionado toda la mano, luego ha vuelto a presionar, y eso funciona, eso, esa distancia que ha recorrido, la ha convertido, en el, en el radio, del círculo que está dibujado, ustedes ven, ven que aparece un círculo, luego, se va agrandándose, y luego va, va a cerrar los demás. Entonces, el CINCO PMI, en mi realidad, está bastante mejor, para ver lo que quieren hacer, ventajas, no, multi-plataformas, si tienen instalado CINCO PMI, en cualquier sistema operativo, y processing, pues, cualquier aplicación que les demos, les va a funcionar. Es fácil usar también, tal vez un poco más difícil, que el anterior, pero, pero está bastante bien. Y bueno, las grandes ventajas de esta es, reconoce el cuerpo, reconoce más del cuerpo, reconoce las manos, y las células están muriendo, y las luces están cerradas, y están abiertas, y reconoce gestos, reconoce gestos, y se está haciendo con esa mano. Por otro lado, tiene, tengo una foto, que se ve, que nos desee, tiene la alineación, entre la imagen, en 3D, y la imagen, en la color. Y eso, hay ciertos, no, errores, pero, se ve bastante bien, se ve, de hecho, casi, casi, perfecto. Y bueno, hay una variedad, tienen mucho más gente, que la otra, de la ingeniería. Entonces, es más fácil, quieren ir buscando, revisando a gente, pueden ver, lo que deseen, y usar. ¿Qué ventajas? Bueno, la instalación, como, si no, 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 nosotros, en particular, generalmente, hemos trabajado con Linux, y el simple, en Linux, no, no, hemos podido, instalarlo allí, por qué razón, no, no tengo idea, si, en otro, en, no en el Linux, donde usábamos, nosotros no hemos podido hacer, pero, donde lo utilizábamos, no sé si había problemas, entre, los controladores, de, 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 de simple, pero, entonces, no, no les puedo decir, si es más fácil, pero, en principio, la gente de Linux, está muy bien, en Mac, es el otro sitio, que lo utilizamos, funciona perfectamente, tanto en Linux, como simple, en Linux, él nunca, él nunca lo ha utilizado, en Windows, así que no sabría decirles, tengo amigos, que, a mí me ha hecho, algunas cosas, en Windows, para, prefiero, no, no usando el SDK, de Microsoft, sino usando, procesing, con esta librería, y, a algunos, les ha costado mucho, instalar, las librerías, instalar los controladores, pero, funcionan bien, si no lo hacemos, intercambiado, de aplicaciones, que hemos hecho, sin ningún problema, entonces, bueno, que hemos hecho nosotros, nosotros, básicamente, lo que les he dicho, es decir, hemos utilizado, estas dos librerías, OpenKiney, simplemente nos permite, y más otras cosas, las hemos utilizado, en Processing, para generar, nuestras propias aplicaciones, una, las aplicaciones, las he vivido, en tres tipos, de video, de interacción, áptica, y de telepresencia, entonces, de video, cuando hablo de video, me refiero, simplemente, que en este tipo, de aplicaciones, no hay, interacción, no estamos usando, la cámara, simplemente, esto, te puede servir, para una visualización, que quieras hacer, de cualquier cosa, o simplemente, si quieren tener un video, lo que hemos hecho, es hacer, una aplicación, que tú le das cualquier video, y lo que hace, es que ya está calibrado, ya sabe dónde colocar, y que, cómo hacer las transformaciones, de posición, al imán, para que puedan, para que lo puedas colocar, aplicar, hemos desarrollado, aplicaciones ápticas, aquí la idea, ha sido, tratar de, alguna cosa, en particular, generalmente, es seguir la mano, que tú, con la mano, puedas, tú puedas mover, el objeto, entonces, hemos desarrollado cosas, y de hecho, lo tomé en un momento, y luego, bueno, está, también está, el otro tipo, de aplicaciones que hemos desarrollado, las aplicaciones de tipo, de telepresencia, que la idea es que, se genera, una, una representación virtual, de la persona, dentro del dispositivo, y en este caso, bueno, aquí muestro, varias cosas, muestro, el efecto de telepresencia, muestro, también, que hay una, hay un otro tipo, áptico, porque, en esta aplicación, se detecta la mano, y empiezan a salir, un ruido de la mano, y no las va dibujando, en la pantalla, y luego, observen, que está alineado, el, el, el color con los puntos, de hecho, tal vez no se ve, también aquí, el 3D, pero, si, si usted, con migrarnos, es un espacio, de 3D, entonces, posibilidades futuras, lo que queremos es, ampliar nuestro, nuestro lote, de aplicaciones, como lo más tarde, que tengamos aplicaciones, para todas las cosas, tal vez hacer unas versiones, para otros tipos, de pantallas, tal vez versiones, para usar con proyectores, tal vez una versión mini, para ser utilizada, con una tableta, y, también, tenemos la esperanza, de hacerlo, diseñarlo, como, como visualizador, quizás científico, una cosa que podamos, llevar rápidamente, por ejemplo, a un colegio, y mostrar moléculas, y ver cuando la molécula, se está moviendo, o que los niños, puedan controlar, la posición de la molécula, o, planetas, la gente pueda interactuar, con lo que es, que está, Entonces, sí, bueno, aquí, bueno, dale, le voy a poner un video, tú, durante tres minutos, pero, la idea es que, mientras esté video, de este puesto, hagan preguntas, y, ¿qué tal te va a quedar? No, no hay tanto tiempo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí, vamos a hablar, ¿Puede el simple off de MMI, reconocer figuras geométricas, o así, de 3D, por ejemplo, pirámides, gilindros, cubos, o algo? Pues la verdad, yo nunca lo he probado, sé que la cámara, las reconoce, y, en la librería, no hay ningún ejemplo, que reconozca cosas, que no sean cuerpos, ni, pero yo creo que, se podría buscar por dentro de la imagen, y ver si, pero en principio, creo que sí, la cámara, estoy seguro que la va. Hola, buenas tardes, el siguiente paso, no sería, poder grabar, imágenes, no solo, que captar una cámara, sino, grabarlas, y representarlas, con ese dispositivo, es posible, o sea, que es algo, esa aplicación. Pues no, de esa manera, no, realmente, nunca lo hemos pensado, como una acción, que hace el usuario, en vivo. Siempre, es lo que hemos hecho, a veces nosotros, tener imágenes, y, y colocarlas. Sí, también, pero no, no, podemos pensar, y, pero tú, perdóname, usted se refiere, a grabarlo en vivo, con la misma máquina, o imágenes de otro, 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 Sí, 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 se ha hecho. Sí, bueno, lo que he comentado, un poco, también, tenemos una aplicación, que hace, que lo que hace, es lo que nosotros, tengamos pregrabado, sacarlo, en la pirámide. Pero, lo que nos pasa, llegar con que, no sé si, no hemos pensado, en que eso, esté con el usuario, el usuario de ese imagen, en un primer prototipo, hemos hecho, una grabación, de la gente, que se ponía, como delante, de una cámara normal, y con una serie, de ruedas, se daban, como dos vueltas, o sea, que le, le colé, el, digamos, el truco, de esta cámara, porque se ve en 3D, o sea, no de la cámara, porque se ve en 3D, no solo para la reflexión, o sea, que la imagen, de los puntos de vista, se ven, como se forman, en una única imagen, en el centro, es que, el video, o el objeto, que está en 3D, está grabado, pero, tiene que dar una vuelta, y mostrar, cada cara, cada, cada perspectiva, o sea, entonces, hemos grabado, por ejemplo, una persona, en una silla, en una silla, con rueda, que podía dar vuelta, entonces, tomaba toda la perspectiva, y con este video, le hemos puesto, en el monitor, de la pirámide, con un programa, que toma, los cuatro videos, y luego, se ve reflejado, sobre un único video, el efecto, de la evolución 3D, porque, el personaje, está, dando vuelta, entonces, tú ves, todas las, todas las, todas las perspectivas, si no tienes una cámara, puede hacerlo, con varias cámaras, como, un dispositivo, de la pirámide, convertida, de la, de la, de la empresa, Tardanella, que utilizan, como, cuatro proyectores, para las cuatro caras, o sea, estas son cuatro caras, entonces, tenemos cuatro imágenes, si fuera, la otra, que era, la de la telefónica, que son tres, son tres caras, entonces, tres imágenes, que se unen, y forman una única imagen, entonces, lo que hemos hecho, es grabar, como, una, una persona, por ejemplo, que, que le puede dar, que pueda dar, como toda la perspectiva, dando vueltas, si no, utilizas, cuatro cámaras, o sea, con una cámara, tiene que dar, la ilusión, de la, del 3D, de esta manera, si no, utilitan, cada cámara, tiene que proyectar, en el mismo punto, del centro, nosotros, utilizamos una cámara, entonces, un punto de vista, la kiné, toma lo que ve en frente, luego, tú puedes ver, cada, en cada parte, puede ver la misma, o sea, puede ver, la misma perspectiva, de lo que estamos, entonces, de aquí, ve, la que está ahí, o sea, no ve, la parte de atrás, lo puedes ver, solo si, la imagen, da la vuelta, en el, en lo que hemos hecho, también, con la librería, siempre lo peiní, la imagen, da la vuelta, también, la kiné, permite, dar, como una panorámica, de toda la, del escaneo, del ambiente, entonces, la ilusión, de la profundidad, de la profundidad, es eso, o sea, que se ve, todos los lados, no solo, la parte delante, entonces, entonces, bueno, no sé, si, ¿se puede utilizar varias kiné en distintas posiciones, o producen interferencias entre ellas, o en el plano, es decir, en un mismo espacio, en tres puntos distintos, o cuatro puntos distintos, la kiné, ¿se intercede o no? yo, en otras instalaciones, sí que, se ha puesto la kiné, una enfrente de la otra, por ejemplo, pero, también, porque la kiné, tiene un determinado, un rayo específico, ¿no? o sea, puede tomar, con un ángulo, específico, toma todo, los, 360 grados, ni los 180, tiene un rayo específico, de toma, tú puedes poner una kiné delante de la otra, pero depende de lo que quieres, como lo quieres utilizar tú, o sea, que en este caso, en el nuestro, no sirve, o sea, podríamos utilizar, en realidad, cuatro kinés, uno que graba a cada lado, y tal, pero luego tiene, o sea, cada cara, entonces, tener como cuatro perspectivas, pero me parece muy, una cosa, o sea, inútil, porque la kiné, luego, va a reconstruir, todo, el ambiente, de 360 grados, entonces, va a tener como, la misma imagen, igual, o sea, no sé. Para responderte rápidamente, la experiencia, yo he visto, he visto aplicaciones, que usan dos kinés, y ellos nunca oído, que hayan dicho algo, que se, es cierto que, cada cámara, tiene su propio patrón, y habría que tener cuidado, si los dos patrones, se juntan, pero en principio, parece que no va a dar, mucha interferencia. Bueno, es una cosa, la librería que nosotros usamos, sin lo que me, te da opción, para tener tus kinés, pero no tres, y lo otro, es que si, he oído gente, que ha trabajado, tiene más problemas, con cosas que, que reflejen mucho, el infrarrojo, pero no sé, yo creo que, yo creo que, hay una pregunta, ¿quién era? ¿Cómo es la interconexión entre ellos? No sé si habéis puesto una transparencia, no recuerdo, de cómo está este sistema interconectado. ¿Te refieres a esta? Sí, ¿cómo es? No, realmente si quieres, lo puedes ver luego, simplemente está, tenemos, si me caes aquí, no me da, el monitor está encima de la pirámide, para reflejar las imágenes en la pirámide, y siempre colocamos un daquiner sobre el monitor, para ser que es la forma, como tú estás, enfrente del monitor, de la pirámide de miéndola, pues hasta ahí, luego tenemos cables más largos que podemos, para poder poner el ordenador, generalmente, donde hemos estado, hemos necesitado tener el ordenador directo, pero, lo ideal sería colocarlo aquí abajo también, depende de, pero bastante directo, el daquiner es un dispositivo, de gameplay, y el monitor, es como si fuese el monitor de este ordenador. Sí, luego lo rato. ¿Otra pregunta? Terminamos con esta pregunta, porque ya sabéis, cada 7.20 viene otra charla, y hay que dar tiempo a recoger todo, y que el siguiente ponente, también monte lo suyo, entonces terminamos con esta pregunta, y 5 minutos de demostración, gracias. Muy rápido. No sé si me lo perdí, porque ya es un poquito tarde, no sé si explicaste, cómo construís la pirámide, de qué material es, o... sí, 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 un poco, si quieres ver lo que te digo, pero, los tubos son tubos de... No, pero digo lo que es la pirámide, no la estructura, sino la pirámide. Ah, no, no he explicado, pero son triángulos, que luego, si quieres que veas las dimensiones ahí, la idea es que estén a 45 grados, y eso es un calclo, es un calclo, es una pirámide de cuatro, de una base cuadrada, y ahora tiene que estar con la disimulada, y eso es un calclo, en el tiempo más tarde, ¿no? Bueno, gracias.